Yo creo que desde que llegamos de San Cristóbal por ahí, un poco cansado por el retraso que tuvimos en el aeropuerto, pero ya en la semana el profe nos ha dado las herramientas para así llegar de la mejor manera, al sábado que es lo que queremos, para así conseguir un triunfo importante para nosotros. Yo creo que más es un poquito más de tenencia, tener calma con un equipo que por ahí no va a salir a buscarnos de una, ellos van a salir a esperar un poco y lo importante va a ser nosotros de mantener la calma para así conseguir el resultado, o conseguir el gol que es lo importante y después mantener un resultado que nos siga llevando en la tabla, colocándonos más arriba. No, yo creo que ellos tienen muy buenos jugadores, creo que en defensa por ahí se paran bien, lo importante es como te digo, el trabajo de nosotros va a ser mantener la calma, esperar el momento justo, abrir bastante las bandas y en el momento justo tratar de meter la pelota y concretar que va a ser lo importante y la clave de este partido. No, yo creo que para nosotros es importante, creo que no habíamos tenido una racha de dos partidos consecutivos ganando de hace rato, lo importante para nosotros va a ser seguir manteniendo esa racha, que sean tres, creo que vamos con todo, creo que lo importante va a ser para nosotros esa satisfacción de estar haciendo las cosas bien y de este grupo que se lo merece, que hemos trabajado para esto y es lo que queremos para llegar de la mejor manera a la liguilla. No, no, yo creo que va a ser importante que nos apoyen, creo que el partido pasado contra Zulia fue mucha gente, creo que va a ser importante que vayan, que apoyen al fútbol, no aquí nada más en el Real Esporte, creo que en todo el país que lo necesitamos.